buenos días días buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va cómo andan hoy es martes 14 de noviembre 2023 día hermoso por acá para disfrutar este hermoso día y bueno a ver qué hacer algo tenemos esa máquina donante que hay que desarmar ya terminamos esta collareta le pusimos el bordador al final que el hombre lo trajo ahí está hace cadeneta y todo está pronta y voy a hacer esta triple esta triple singer este que ya habíamos visto para pasar presupuesto y lo aceptaron bueno ahora hay que poner tenemos esta niña que no sé qué tiene me la trajeron me la dejaron y arreglarte vamos a mirar a mirar que tiene sí para dar presupuesto para dar presupuesto y vamos vamos a trabajar veo la plancha marcada que raro porque es raro a ver la punta de la lanzadera una ranura bueno seguimos con esto no sé qué tendrá esta máquina la veo bastante bien bueno bueno está fuera de punto y Bueno Está fuera de punto Y tiene Me da toda la impresión De que tiene metido hilo Abajo de la lanzadera ¿Lanzadera de FAP? Me da toda la impresión De que es de FAP Vamos a ver Vamos a sacar El disparate La vista La vista El que tenga vista Que la cuide Bueno Voy a preparar Este destornillador Para sacar Esos tornillos Y ya seguimos Bueno Pero Che Está porfiado El celular Ah Vamos a ver Estaba contando La vecina Que estaba triste Porque Se le fue el hijo Se le fue a vivir solo El hijo Y Claro Que no se acostumbraba Y ya era hora Tenía 42 años 42 años Tenía el hijo Ya era hora Que se independizaron Pero Los padres Este A veces Bueno El síntoma este Normalmente El que me está haciendo Que está pesada La tacita de la lanzadera Es porque Tiene hilo metido abajo Normalmente Yo ahora Lo voy a A sacar Ahí está Ven Eso Que hace Que no No levante el hilo Abajo Y eso a su vez Me puede engañar Porque yo toqué La lanzadera Y la encontré Bien firme Pero como eso Está haciendo presión A lo mejor Está con un juego Bárbaro Y eso está haciendo presión ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Eso ¿Por qué pasa? Vamos a preguntarnos ¿Por qué? Ahí que Josep Me nos preguntaba ¿Por qué me dejas solo El fin de semana? Bueno Esto pasa Muchas veces Este Porque Se ponen a devanar Con la máquina Con la bobina puesta Con hilo Y está Se lo engancha Y se lo mete de abajo Es muy común Que pase eso Puede haber otra forma Pero la más común Es esa Bueno Acá le saqué Los hilos Y no está tan nueva Pero hoy estaba clavada Pero hoy estaba clavada Hoy giraba y todo Pero estaba durita Esta lanzadera está nueva Bueno Está para usarse Vamos a pasarle presupuesto Y si la quiere hacer Lo hacemos Bueno Ahí está Está alta La barra de la aguja No digo que no funcione Pero está alta Así que Lo primero que vamos a hacer Es Poner la barra de la aguja En su lugar Tiene una tapa de costado Hay cosas que no son innecesarias Que las explique Tienen que acceder al tornillo Que aprieta la barra de la aguja Ahí está la barra de la aguja Se me giró Se supone que tiene que ir ahí Bueno Según el fabricante Está adelantada Esta lanzadera Y vamos a hacerle caso Al fabricante Vamos a Vamos para ahí Está muy baja La barra de la aguja Hay que subirla un poquito Y cuando se acerca La segunda rayita Es el punto correcto Bueno En el sentido que trabaja Baja la barra Hasta la última rayita Que tiene ahí ¿Está? La hacemos girar Hasta que se presente La segunda rayita Ahí tiene que estar La punta de la lanzadera Contra la aguja Y vamos a ver Y la vemos Que está Adelantada ¿Está? Esas son Las medidas del fabricante Bueno Otra cosa que tenemos que ver Es la distancia En que pasa Está pasando bien El salvaguja Está trabajando ahí La inclina un poquito Hacia el costado Pero está bien Así que Esto va a quedar así Le voy a correr Un poquito El salvaguja Para que No flexione Tanto la aguja Y Ya está Qué mugre Que tiene esa lanzadera Por Dios Bueno Bueno pero Eso son cosas Que me encargaré Vimos Vimos que estaba La segunda rayita Cuando quieras Enfocar Sabes Baja Sube hasta el muñón Y ahí tiene que estar La punta de lanzadera Y está bien Y está bien Si está Está dentro De lo bien Tiene una dureza Esto no sé qué es Bueno La medida que da El fabricante Está bien En el caso En el caso Que tuviéramos Que Correr la lanzadera De posición Como he dicho Muchas veces Todos los engranajes Incluso los de esta En este tipo De máquinas Calzan En ranuras O sea que De ahí No se debería correr Bien armado Sí Pero Lo que sí Podemos hacer Es En este engranaje Que está acá Que es el de la lanzadera Podemos aflojar Los tornillos Y sobre esa ranura Correrlo Hacia la izquierda O hacia la derecha Y la podemos mover 3-4 milímetros La punta de la lanzadera Para atrás O para adelante Y ese es el punto Y de ahí se corrige Por eso Es muy difícil Que esta máquina Salga de punto Ahí está La Yuki Son muy difícil Porque tienen Va así Si se mueve Porque lo tocaron O porque está mal Mal puesto Bueno Voy a hacer Esas cositas Y otra cosa Bueno Tiene Mal hecha En la reparación Esta máquina Y Pero anduvo Hasta ahora Así que va a seguir andando La lanzadera No es la de ella Ahí sacamos El hilo Pero Funciona Es así Bueno Eso por un lado No tengo cuero Así que la vamos a probar Con esto O con esto Esto está pisado La quiero ver No está trabajando El expansor Vamos a ver Si lo puedo Adelantar un poquito Bueno Ahí casi Ya lo vimos Hay poco tiempo Con esta máquina Hay que entregarla Por lo menos Ven con los problemas Que me Me cruzo Eso fue mucho Opa Ya lo han visto Con otras triples Bien Ahí quedó Bueno Ahora la vamos a probar Yo no me la sé Yo no me la sé Que va Tiene por la deuda A ver Está rara Está cosiendo Voy a achicar No Esto tiene algo Que no está bien Opa Bueno 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 Buenísimo Están dando Pero tiene un problema Acá con el transporte Voy a ver Si puedo solucionar Ah Mirá Tiene juego Bastante Baqueteada Esta máquina Bastante Problemática Tienen que Hace rato Que ando con esa Tiene que esto no se puede hacer nada se le han hecho todo lo que pudieron bien les muestro a veces lo más simple es lo mejor esto hay que sacar todo el eje sacar toda esta pieza cambiarla a ver si se puede reparar pero es el problema más grande que tiene de todas maneras capaz que le bajo el golpe este tornillo para bajar el golpe le falta una tuerca acá está toda manaseada esta máquina mal 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 bueno voy a ver si puedo me queda mejorcita sacándole menos movimiento a los pies y a ver si anda bueno esta está pronta esta otra también está pronta no quedé conforme tenía unas cosas que yo no vi la máquina vino como que estaba funcionando y se le metió hilo abajo y ahí quedó pero en verdad estaba en bastante malas condiciones voy a hablar con el cliente está quedó cosiendo va a quedar cosiendo como estaba cosiendo pero no está bien tiene juego el transporte y eso va a haber que solucionarlo en algún momento es la saque de encima pero lo que voy a hacer ahora en este preciso instante es ésta que ya la otra vez hubo una consulta sobre esta máquina que el hombre que vino a traerla está la atrás la trajeron y partió las lanzaderas y no hay bueno hicieron una consulta de si se le puede adaptar lanzadera de 18 2 bueno vamos a ver si podemos adaptarle vamos eso si señor Bye bye.